Después del anuncio de la reapertura total de la frontera entre Colombia y Ecuador, los habitantes de Ipiales celebraron el regreso a la normalidad en su población y el paso del puente Rumichaca. Caterin Vargas, periodista de la Radio Nacional, con el informe. En el departamento de Nariño, pues las autoridades, gremios, celebraron la reapertura de la frontera que durante 21 meses estuvo cerrada, recordemos, por temas de pandemia. El gobernador de Nariño, John Rojas, dijo que este es un proceso de hermandad que además permitirá este intercambio comercial, una verdadera reactivación económica para los dos países. La apertura de la frontera en transporte en todas las modalidades y peatonal, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Durante las últimas horas se hará un plan de contingencia para que las autoridades y los gremios también estén colaborando en esto, que será un proceso especial para la atención de cientos de turistas que vendrán desde el Ecuador a las ciudades fronterizas de Ipiales y Pasto. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias Conectados 24 7.